Os voy a contar la receta que hacemos desde Bessana Tapas... ...con la pluma ibérica del descansillo. Para ello vamos a utilizar una berenjena, pluma ibérica y praliné de cacahuete... ...acompañarme a nuestra cocina. De base vamos a tener un pan brioche... ...con la berenjena la vamos a confitar unos 40 minutos... ...con la pluma ibérica la vamos a marcar en forma de tataki... ...en la kitchen tenemos la berenjena confitada, la estamos emulsionando... ...el pan brioche, encima vamos a colocar nuestro tartar de berenjena... ...con la pluma ibérica la vamos a aliñar... ...con un poquito de grasa de jamón del descansillo. Por último vamos a colocar unos brotes de mostaza verde... ...y aquí os presento la tapa que hacemos desde Bessana Tapas... ...con el descansillo, tataki de pluma ibérica... ...tartar de berenjena... ...y pan brioche.